¿Quieres recuperar correos archivados dentro de Gmail? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso y si al final te sirve, aprovecha de suscribirte y darle un super like. En este caso, como veis, estamos en mi ordenador, en mi pantalla, y bueno, voy a abrir el correo directamente. Anda, mira, me ha llegado un correo que se llama suscríbete y dale like. No quiero insistir, pero es que suscríbete y dale like, me cago en la mano. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer directamente es archivarlo. Para archivarlo es muy sencillo, os voy a enseñar cómo hacerlo. Nosotros cuando ponemos el ratón encima del correo, aquí a la derecha nos aparece una opción que es archivar. También lo podemos hacer dándole botón derecho del ratón y darle a archivar. Entonces, una vez le damos a archivar, ese correo desaparece de nuestro buzón, de nuestra bandeja de entrada. Y si, por ejemplo, nos vamos a la parte de correos y nos vamos a la parte de todos, aquí sí que nos aparece. Pero por defecto no nos aparece. Por cierto, también veis que tengo aquí como unas etiquetas donde organizo el correo automáticamente. Si te apetece saber cómo organizar tu correo automáticamente, así que se vaya agrupando en bandejitas, en función de la temática, mírate esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas después de este videotutorial porque es súper interesante que se agrupen solos. Bueno, dicho esto, imaginad que ya lo tenemos directamente archivado y te estarás preguntando, bueno, ¿cómo lo recupero o cómo puedo encontrarlo? Para eso lo que vamos a hacer es venir a lo de arriba, de donde pone buscar correo, y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner in, dos puntos, y vamos a poner directamente archive o archive, o archive, como tú quieras decirlo, pero vamos a darle a enter, y como veis nos aparecen todos los correos que están archivados en nuestra cuenta de Gmail. En este caso, el primero es el de suscríbete y dale like, que es un correo que me he enviado yo a mí mismo como ejemplo, simplemente quería que lo vieseis. Y si queremos desarchivarlo, podemos darle botón derecho, podemos darle directamente a mover a recibidos, o lo que también podemos hacer es arrastrarlo. Si por ejemplo nosotros nos vamos para atrás, lo podemos arrastrar y moverlo a la parte de recibidos. Entonces en recibidos ya nos aparecerá el correo de suscríbete y dale like. Por eso, si te ha servido, dale un super like, mirad este otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de hoy. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!